Hola amigos Curiósferos, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. En el vídeo de hoy hablaremos sobre uno de los mamíferos con una cornamenta digna de admiración y respeto, el ciervo. Estos hermosos mamíferos icónicos de nuestros bosques y que han sido inspiración de fotógrafos y hasta protagonistas de algunas películas de Disney. ¿Están listos? ¡Comencemos! Los ciervos pertenecen a la familia Seville y su origen se remonta a hace aproximadamente 34 millones de años, durante el periodo oligoceno, en el cenozoico. Los ciervos evolucionaron a partir de los antiguos ungulados, un grupo de mamíferos herbívoros con pezuñas, que vivían en los bosques y praderas de aquel entonces. A lo largo de millones de años, los antepasados de los ciervos desarrollaron adaptaciones específicas que los hicieron más adecuados para sobrevivir en diferentes hábitats y entornos. Algunos de los cambios más notables en la evolución de los ciervos incluyen. Los ciervos son conocidos por sus cuernos o astas, que son estructuras óseas que crecen en la cabeza de los machos. Estas estructuras se desarrollaron como una ventaja para la competencia entre machos durante la temporada de apareamiento. A lo largo de la evolución, los ciervos se adaptaron para alimentarse principalmente de plantas y vegetación. Sus dientes se modificaron para triturar el alimento vegetal y su tracto digestivo se ajustó para procesar y extraer nutrientes de las plantas. Los ciervos desarrollaron patrones de coloración y comportamientos que les ayudaron a evitar a los depredadores y a camuflarse en su entorno natural. Evolucionaron para tener una estructura ósea más liviana y ágil, lo que les permitió ser corredores rápidos y saltadores para escapar de los depredadores. A lo largo de su evolución, los ciervos se diversificaron en diferentes especies adaptadas a una variedad de hábitats, desde bosques hasta praderas y montañas. Los ciervos varían en tamaño dependiendo de la especie, pero generalmente tienen una altura en el hombro de entre 70 centímetros y 2 metros. Los machos suelen ser más grandes que las hembras. La mayoría de los ciervos machos tienen cuernos o astas, que son estructuras óseas ramificadas que crecen en la cabeza. Estas astas son renovadas anualmente mediante un proceso de muda y se utilizan para competir con otros machos durante la temporada de apareamiento. Tienen pelaje corto y suave que varía en color según la especie y la temporada. Algunas especies tienen un pelaje de color marrón rojizo en verano y más grisáceo en invierno, lo que les proporciona camuflaje en diferentes entornos. Los ciervos tienen una cola corta, de unos 10 a 15 centímetros de longitud, que suele ser de color blanco en su parte inferior. La cola se utiliza para transmitir señales de advertencia o comunicación entre individuos. Tienen pezuñas divididas en sus extremidades, que están diseñadas para proporcionar una mayor estabilidad y agilidad al correr y saltar. Tienen una dentadura adaptada a su dieta herbívora, con molares que les permiten moler y triturar vegetación. Tienen grandes ojos y orejas móviles que les permiten tener una buena visión y audición para detectar depredadores y otros peligros. Tienen cuerpos delgados y elegantes, adaptados para la agilidad y velocidad. Su masa corporal varía según la especie, pero en general, son animales ágiles y rápidos. En la parte posterior de sus patas traseras, los ciervos tienen una glándula mtetársel que libera feromonas para marcar su territorio y comunicarse con otros individuos. Si te gusta nuestro contenido suscríbete y dale like. Los ciervos son animales sociales y tienden a vivir en grupos, especialmente en la época de cría. Estos grupos pueden estar compuestos por hembras y sus crías, mientras que los machos adultos suelen vivir solos o en grupos más pequeños. Durante la temporada de apareamiento, los machos compiten entre sí por el derecho a aparearse con las hembras. Utilizan sus cuernos o astas para enfrentarse en combates conocidos como rutinas, donde empujan y chocan entre sí para demostrar su dominancia. Los machos adultos pueden marcar su territorio mediante la frotación de glándulas faciales en árboles o vegetación para dejar su olor. Esto también puede ser una señal para atraer a las hembras. Los ciervos utilizan una variedad de vocalizaciones para comunicarse entre sí. Emiten sonidos como gruñidos, ladridos y válidos para expresar diferentes emociones, advertir sobre posibles peligros o durante la temporada de apareamiento. Frente a posibles depredadores, los ciervos son rápidos y ágiles, lo que les permite huir de manera eficiente. Son excelentes corredores y saltadores, capaces de superar obstáculos y terrenos difíciles. Los ciervos son animales herbívoros, lo que significa que se alimentan principalmente de vegetación, como hierbas, hojas, brotes, flores, cortezas y frutos. La dieta de los ciervos puede variar según la temporada y la disponibilidad de alimentos. En primavera y verano, consumen principalmente brotes y hojas, mientras que en otoño y invierno, cuando la vegetación escasea, se alimentan más de cortezas y frutos. Los ciervos pasan gran parte de su tiempo buscando alimento. Tienen un sentido del olfato y la vista altamente desarrollados, lo que les ayuda a localizar y seleccionar su comida. La temporada de apareamiento de los ciervos, conocida como la berrea, en algunas especies, generalmente ocurre en otoño, aunque puede variar según la región y la especie. Las hembras preñadas buscan lugares seguros y apartados para dar a luz a sus crías, conocidas como cervatos. Después de nacimiento, las madres cuidan y protegen a sus cervatos, manteniéndolos ocultos en la vegetación durante las primeras semanas de vida. Los cervatos crecen rápidamente y en poco tiempo pueden acompañar a sus madres en la búsqueda de alimento. Dependiendo de la especie, los cervatos pueden ser destetados entre los 2 y 4 meses de edad. A medida que los cervatos crecen, se vuelven más independientes y comienzan a explorar y socializar con otros miembros de su grupo. Ciervo rojo, Cervus elapus. Es una especie muy extendida en Europa, Asia y partes de África del Norte. También ha sido introducido en otras regiones del mundo, como América del Norte y América del Sur. Los machos adultos tienen grandes astras ramificadas que son arrojadas y regeneradas cada año. Ciervo de cola blanca, o Docoileus virginianus. Es la especie de ciervo más común en América del Norte. Tienen una cola blanca distintiva que levantan como señal de alarma. También son conocidos como venados y son una parte importante de la vida silvestre en Norteamérica. Ciervo axis, Axis Axis. Originario de India y Sri Lanka, el ciervo Axis es conocido por su hermoso pelaje manchado y astas con ramificaciones. También se ha introducido en varias regiones del mundo como una especie exótica. Ciervo psique, Cervus nippon. Es originario de Asia Oriental, pero también ha sido introducido en muchas partes del mundo, incluidos Estados Unidos y Europa. Los machos tienen astas ramificadas y su pelaje puede variar de marrón a gris, dependiendo de la temporada. La conservación de los ciervos y otras especies de la familia Zevid es una preocupación importante debido a los cambios en los hábitats, la caza excesiva, las enfermedades y otras amenazas. Algunas medidas de conservación comunes incluyen Establecer parques nacionales, reservas naturales y otras áreas protegidas es esencial para preservar los hábitats donde los ciervos viven y se reproducen. Implementar normas y regulaciones adecuadas para la caza y controlar las poblaciones de ciervos para evitar la sobreexplotación y mantener un equilibrio saludable en los ecosistemas. Recuperar y restaurar hábitats degradados es fundamental para asegurar que los ciervos y otras especies tengan suficiente alimento y refugio para prosperar. Algunas especies de ciervos han sido afectadas por enfermedades, como la enfermedad crónica de desperdicio, CWD, por sus siglas en inglés. Es importante implementar medidas para controlar y prevenir la propagación de enfermedades. Informar y concientizar a la población sobre la importancia de los ciervos y la necesidad de conservar sus hábitats ayuda a promover una coexistencia armoniosa entre las personas y la vida silvestre. Y ahí lo tienen, información bastante interesante acerca de estos hermosos mamíferos, que con su gracia y belleza se han convertido en símbolos de la naturaleza y en objeto de admiración en todo el mundo. Si les ha gustado este video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y compartan con sus amigos y amigas. Los invitamos a seguir descubriendo más sobre el fascinante mundo animal en nuestro canal. Espera nuestro próximo video. ¡Gracias por ver el video!